La paridad de género en el entorno laboral en México está muy lejos de ser equitativo en los salarios entre hombres y mujeres, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, el promedio de participación de las mujeres en la fuerza laboral de Los países que forman parte de esta organización es de 60,1%, mientras que en México el porcentaje de mujeres que están empleadas es del 44,9%, según el Instituto Mexicano para la Competitividad, en el 83% de los casos los hombres tienen mejores ingresos que las mujeres Aunque este dato es poco alentador, aquí te presentamos unas opciones donde la fuerza femenina tiene una ligera ventaja en el promedio de salarios La fuerza laboral femenina ha logrado romper con la brecha de género en los salarios Foto, Prevencionar.com, Minería, en esta carrera ocupa un gran porcentaje de trabajadores en minas y en industrias manufactureras El sueldo promedio en mujeres oscila a los 18.239 pesos Finanzas, Banca y Seguros Esta carrera comprende los servicios financieros y seguros en industrias manufactureras El sueldo promedio en mujeres es de 17.761 pesos Arquitectura y urbanismo En esta carrera hay solo 3 mujeres por cada 7 hombres estudiando El ambiente laboral abarca los servicios profesionales y técnicos de manera independiente También es común que ingresen a trabajar en proyectos de gobierno El sueldo promedio en mujeres es de 14.894 pesos Ciencias de la tierra y la atmósfera Las ofertas laborales en estas carreras se centran en áreas de servicios educativos o servicios culturales Las mujeres obtienen un promedio de 14.849 pesos Música y artes escénicas Los egresados de estas carreras por lo regular se desempeñan en servicios educativos como dar clases en escuelas particulares o públicas, instituciones culturales o clases particulares El sueldo promedio en mujeres es de 13.869 pesos Literatura La mayor parte de los egresados de literatura se emplean como docentes en instituciones gubernamentales o escuelas privadas El sueldo promedio en mujeres es de 12.681 pesos Podría interesarte, ¿qué debes estudiar si quieres encontrar trabajo en México? Gobierno de AML o Promete empleo para 2,6 millones de jóvenes Andrea Guzmán Música Música